¡Patricia Bullrich! ¿Qué pasa, ministro? ¿No estamos llanos entonces? No. Porque hay piñas, se sume el abanco. Es simpático que se juega. Adicto. Es buenos gestos, así, a la sonridencia. ¿Buenos gestos? Escúchame, ¿alguna vez te tiraron en el ching? A mi señora esta mañana le regalé un bisón. ¿Un bisón? Sí. ¡Qué regio! Precioso. ¿Y cómo le queda? No sé, cuando la dejé, lo estaba corriendo por toda la casa. Recién estamos empezando a... ¿En qué quedamos? No hay ninguna promiscua de estar empezando a co. ¿Qué? Estamos empezando a... Conocernos. Ah, bien, muy bien. Buen día, artista. Hola. ¿Qué estás negando? ¿A qué hace con las... No se está fluyendo. Está lloviendo. Vamos a... Parece Lenny Clavis. No, no, no. 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 Música. Fuerte. Sí. Mi primera negación. Mi segunda consonante. El artículo lo ha descritado. Fue interesante. Llámame, dale. Llámame que estoy sola. Acá. Mirá, mirá cómo estoy. En fin se me preguntó que ir a dormir así. ¿A vos te parece que vayas a dormir así sola? ¿Y esta plata? ¿Qué hago con la plata? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué te da la voz? Me recopo, me recopo. Gordi, me recopo. Vos quedaste agiatada mientras que yo me como esta rica empanada. ¡Qué rica, qué rica! ¿Quieren? ¡Sí! No pueden, tira, caritos, catada. Yo una cosa, patita de mármol. A ver, yo soy patita de pollo. Y si no te vas ahora, te vas a comer un bollo. ¡Hola! Una muchacha y una guitarra para poder cantar. ¿Qué dormís? ¿Con pijama? Sí, con pijama. Pijama corta. Yo las piernas necesito... Liberación. ...frescura. Yo también, tengo muchos pelos, ¿viste? Necesito frescura en las piernas. ¿Dónde viene el látigo? ¿Le das con el látigo a las mujeres? Sí, soy medio masoquista. Ah, yo también. Yo soy asado masoquista. Me encanta atarlas y pegarle con el látigo. ¡Oh! A ver, tengo un buen chirlo. ¡Opa! ¡Lala!